Las instituciones tenemos que estar al lado de los que generan riqueza y empleo en nuestra comunidad autónoma. Este torneo, que hasta la fecha ha contado con un patrocinio también de la Junta de Andalucía, ya es la edición del próximo año 2020, cuyo plan de acción estamos elaborando y se presentará en el mes de septiembre en el anuncio, que estará dentro de ese plan de acción como una de las acciones promocionales del turismo andaluz para el año 2020 y sucesivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!